Yeah, 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 no, when the whistle go Hola amigos, yo soy Antrax Y como ya vieron en el titulo, el día de hoy Le voy a hacer una broma a mi hermana En el que nos van a asaltar Y le van a robar su celular Pero antes de que digan, Antrax que mal hermano Eres porque haces esto, déjeme Déjeme les explico porque lo voy a hacer Y es que apenas hace dos semanas Fue el cumpleaños de mi hermana Y pues yo estaba de viaje, no la pude felicitar En persona, y no le di absolutamente Nada, o sea yo creo que ella se esperaba Que le diera alguna sorpresa O sea, después de ver que a mi mamá le di la camioneta En el día de las madres, yo creo que ella esperaba Por lo menos una paleta o algo Pero no le di absolutamente nada Pero lo que no sabe es que yo me estaba esperando A que saliera el iPhone X Y se lo voy a dar por sorpresa Pero créanme que de una manera muy loca Y es que escuchen el plan, vamos a ir caminando Le voy a decir que me acompañe a la tienda O algo, y le voy a pedir que saque Su celular actual, que pues ya está un poco Viejito, y por esto le quiero regalar el iPhone Y pues vamos a seguir caminando Justo por un parque, cuando de repente Dos de mis amigos van a salir Y nos van a asaltar Ella no conoce a ellos dos, entonces va a ser Una sorpresa, van a llegar todos locos A asaltarnos, y después de que nos quiten Las cosas, la cartera, el celular Se van a ir caminando de regreso Y de repente, va a salir otro amigo Que se vistió nada más, y nada menos Que de policía, de aquí de mi ciudad Va a detener a los asaltantes Con todo y pistola, les va a pedir Que se inquien, que pongan las manos atrás Los va a arrestar, y uno de ellos va a traer El iPhone, así que va a agarrar el iPhone Y va a ir con mi hermana, y le va a decir Señorita, aquí está su celular Y en ese momento, es cuando ella se va a dar Cuenta de que es una broma Ahí le vamos a decir, feliz cumpleaños Se va a dar cuenta que no nos asaltaron Obviamente, y que va a ser su nuevo celular Así que espero, que todo salga bien Es más, les vamos a hacer una demostración De lo que hemos estado practicando Y esperemos que salga bien Miren, aquí está mi amigo policía Hola Eddie, ¿cómo estás? Hola, hola, hola Y les juro que está igualito a los policías de mi ciudad Todo con el chaleco, la pistola Que obviamente es de juguete La gorrita, todo Hasta la bandera aquí de nuestro país La pusimos en la camisa Y ellos son los dos asaltantes Imagínense que yo soy mi hermana ¿Cómo me van a asaltar? A ver, los veo, los veo, los veo Voy a ir caminando Y de repente ustedes ¡Deme su teléfono! ¡Ey! ¡Ey! Tranquilo, tranquilo Dale su celular, dale su celular Aquí se lo damos Nos roban las cosas Se van caminando para allá Y de repente el policía va a salir de la esquina Y... ¡Ay, ese hijo del madre! Esas groserías, por favor Este canal de Family Friendly Bueno, sigan, sigan, sigan Abajo, abajo, abajo Ajá Más agresivos ¿Qué traes ahí? Al suelo, al suelo mano atrás ¿Qué traes acá? Y ahí es cuando va a agarrar el iPhone Que va a traer este muchachito de camuflaje Ahí lo va a agarrar Y va a ir con nosotros el señor policía Imagina que yo soy mi hermana ¿Qué me vas a decir? Aquí está su celular, señorita ¡Ay, muchas gracias! ¡Este no es mi celular! Y ahí es cuando yo voy a decir Feliz cumpleaños hermana Ten el celular Y ya ustedes se pueden parar, por favor Así que es el plan, no se copien ustedes Va a ser una locura, solo tenemos una oportunidad Para hacerlo, lo único que espero es que no llegue En ese momento un policía de verdad Y nos arreste por vestirnos de policía Eso ayuda a que la broma saliera mal y hasta nos podrían meter A la cárcel, pero se puede, se puede Todo por festejar el cumpleaños De mi hermana Diana Y yo que ustedes me esperaba al final del video Porque no solo he comprado un iPhone Como ustedes saben, llegamos a los 5 Millones de suscriptores Así que yo dije, 5 millones Y aquí hay muchos iPhones, por qué no Compró 5 y los sorteamos En el canal, así que Ya saben, like al video Y espérense al final Porque se viene Amigos, ha llegado el momento de la broma, mi hermana ya está En mi casa esperándome, le voy a decir que vayamos A la tienda y aquí están ya mis compañeros Mis amigos listos para hacer El asalto, aquí mi compañero Arturo va a grabar Así que si hay una toma mala Vamos allá, deseenos mucha suerte Venga, a ver, te enseño Está del turno Está del turno Policia ¡Alto ahí, cabrón! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Abajo! ¡Bajo los dos! ¡Abajo los dos! ¡Abajo los dos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué traen ahí? Ven, 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 ven aquí Dos Aquí Felicidades, señorita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!